Promoviendo Perú, Promoviendo Perú Amigos, las frutas peruanas tienen jale en todos lados. El tema es muchas veces cómo llevar esa fruta a distintos mercados. Bueno, Nelson Valdeos lo está haciendo y me parece muy interesante. Él está haciendo pulpa de frutas peruanas. Por ejemplo, espectacular, pulpa congelada, ¿de qué? De papaya. ¿Por qué es importante la papaya? Porque los peruanos que están fuera del Perú añoran la papaya, añoran el jugo de papaya. Y en otras partes del mundo no hay la papaya que tenemos nosotros. Y entonces, ¿cómo me tomaría un juguito de papaya en el desayuno? Dicen todos esos peruanos que están fuera. Bueno, Nelson les ha dicho, ahí va, ahí va la papaya que ustedes necesitan para su juguito de papaya de todos los desayunos. ¿No es una buena idea? Claro que es una buena idea. Además, pulpa de papaya. Vamos a ver la nota y después vamos a hacer un comentario importante al respecto. Vamos a verlo. Nelson Valdeos empezó hace poquito un negocio de pulpa de fruta. Nelson, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Cuéntame, ¿qué es tu producto? Bueno, Carfruit nace con la idea de hacer pulpas de fruta libre de adjetivos químicos, lo cual lanza un producto al mercado llamado Toquefruit. ¿Toquefruit? Así es. ¿Qué frutas estás usando? Ahorita estoy usando lo que es papaya, aguaymanto, tumbo, granadilla, manzana, membrillo, tengo toronja, guanábana, chirmoya. Una variedad tremenda. Sí, actualmente cuento con 16 productos. 16 productos. ¿Y la presentación es? La presentación la tengo en un kilo y en bolsita de 200 gramos. ¿Y esto, por ejemplo, cómo piensas tú que la gente debe usar tu producto? Para usarlo en el hogar sería, por ejemplo, mayormente lo que es en refrescos, en jugos, para lo cual, para un jugo de papaya se agrega de un kilo, le agrega un litro de agua, y un kilo que se llama, y tiene un jugo de papaya azúcar al gusto, y tiene un jugo de papaya excelente, es como si lo hubiera preparado en casa, ¿no? ¿Este producto está congelado? El congelado es entre 25 y menos 18 grados, para que pueda mantener en su estado natural el aroma y el sabor a fruta, como si fuera una fruta fresca, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura la bolsa? Embolsado dura un año. ¿Un año puede estar perfectamente? Preferiblemente consumirlo antes de los seis meses, ¿no? Cuéntame, ¿y si hay gente que quiere fuera del Perú comprarte producto? Fuera del Perú, ya la capacidad que tenemos para exportar es tres contenedores mensuales, pero de diferentes frutas, ¿no? O de una sola fruta. O sea, que no tendrías problema de abastecer tres contenedores al mes. Exactamente, no tengo ningún problema, contamos con una planta, aparte contamos también con la Universidad Agraria, que también nos brindan los ingenieros capacitaciones y todo, y también ellos cuentan una planta que es el INDA, si se podría producir más cantidad, podemos contar con ellos también. ¿Tienes una página web? ¿Tienes un Facebook? Carfruit, slash, toquefruit, la página web es www.carfruit.com.pe Y ahí está toda la información. Exactamente, ahí está la información del producto, actualmente estamos haciendo un concurso de Barman Flays, ya que el producto, la pulpa de fruta, está siendo usado bastante en lo que es este, daiquiris, sours, cocteles y todo eso, entonces estamos trabajando bastante con los barmans para poder ser conocidos más de producto. Te felicito, amigos, ya tienen ustedes ahí la información, es un producto de primera calidad. Seguimos con el programa. Un tema adicional de esta nota tan interesante, ¿qué nos enseña Nelson? Nos enseña que tiene, por ejemplo, 16 variedades de fruta peruana, que a, digamos, a alguien le va a gustar de todas maneras acordarse de la guanábana, del mango, de la, ¿no? Todas las maravillas que tenemos en el Perú de nuestra fruta, que además todos sabemos que la fruta en el Perú sabe más y mejor que en muchas otras partes del mundo. Pero un detalle más que me importa, como está vendiendo pulpa, ¿correcto? No tiene que mandar la fruta perfecta, no. ¿Qué fruta puedes comprar cuando haces pulpa? Compras la fruta que no tiene salida de primera ni de segunda, que tiene precio de tercera, que de repente tiene un chancadito, bueno, le quitas el chancadito y te quedas con toda la parte buena. Y de esa parte buena haces tu pulpa, ¿te das cuenta? Y entonces tus costos de producción, tu costo de materia prima, que es la fruta, que normalmente es cara, se disminuye porque la estás procesando, estás quitando la parte mala, estás quedándote con la parte buena, la estás congelando como él lo hace perfectamente y te la está vendiendo calidad uno, un producto de primera. Bien pensado, bien trabajado. Eso nos gustó mucho de la estrategia de Nelson. Por eso lo invitamos a salir en el programa. ¿Qué te parece? Ahora, tú estás fuera del Perú, tú ves este programa, tú tienes acceso a nuestra página web, por supuesto, promoviendo.tv, y estás fuera del Perú y quieres comercializar eso, ponte en contacto con Nelson. Hay un montón de peruanos cerca de tu comunidad, en Estados Unidos, en España, en Japón, que quieren ese producto. ¿Y qué nos falta? Alguien que lo comercialice allá. Tú puedes hacerlo. Claro, ponte en contacto con Nelson. Te dijo cuántos containers, ¿escuchaste? Varios containers puede embarcar sin ningún problema al mes. Te puede hacer llegar a ti la proporción que tú necesites. Ahí estamos juntando producto peruano para la exportación con gente peruana afuera que puede hacer un negocio adicional. ¿Ok? Bien, cambiemos de tema. Vámonos a los muebles. Sí, hoy día el tema de muebles es muy importante. ¿Por qué? ¿Has visto la cantidad de departamentos que se han construido? Bueno, pues, todos esos departamentos tienen que amablarse de una u otra manera. Una característica de esos departamentos, que cada vez son más chiquitos. Sí, pues, ¿por qué? Porque el costo del metro cuadrado de construcción ha subido mucho, y entonces el departamento se ha achicado. Bueno, aquí hay una solución muy importante para ese tema. Vamos a ver. Ahora sí conversamos con Beatriz. Beatriz, bienvenida. Promoviendo, un placer de que nos hayas recibido. Cuéntame, estos diseños tan interesantes, ¿de dónde vienen? Son diseños europeos, italianos, y, bueno, es una alegría para mí poder traerlos a Perú. Dado que los espacios cada vez están siendo más pequeños. O gente que tiene un departamento pequeño y que la usa para, digamos, oficina, y después para atrás. ¿Se está dando mucho eso? Sí, exacto. O para gente que vive sola y que necesita recibir gente, o los abuelos. Cuéntame, ¿tú tienes la representación de estos diseños europeos? Yo tengo la representación para el Perú. Como te digo, estamos muy contentos. Ha tenido mucha acogida. Están muy contentos con la calidad del producto. Me decías, esta mesa que presentamos hace un momento, por ejemplo, estaba en 140 dólares más o menos. Más o menos 140 dólares. ¿Y el torero está listo? 670 dólares. No, este es 674. ¿Y el torero? Otras personas se animen, por ejemplo, decoradores, etcétera, a vender por ustedes a cuenta de una comisión. Exacto. La idea es tener vendedores que pueden ser decoradores o incluso los constructores que quieren darle un valor agregado a su departamento. Yo creo que es una alternativa muy fácil de colocar. Ahora, estos muebles además vienen desarmados. Ustedes acá los entregan y los instalan, ¿no es cierto? Esto viene en contenedores, vienen desarmados. Se arma muy fácil. En 45 minutos ya tienes la cama hecha. Y me decías que 6 meses de garantía de todo el sistema. 6 meses de garantía de todos los sistemas. Tenemos el sistema hidráulico de estos muebles, es el mismo que tiene la Mercedes-Benz. O sea, es un producto de muy alta calidad. Fantástico. Bueno, espero, esto va a ayudar a mucha gente a mejorar su hábitat, sin duda alguna. Sí, lo que queremos es que la calidad de vida de las personas. Las comodidades. Y tengan comodidades y que, claro, se sientan cómodos en espacios pequeños, que es la idea. Muchísimas gracias. Amigos, aquí tienen ustedes una idea. Si tú quieres, eres, por ejemplo, constructor o decorador y quieres esto, contáctate. Porque esto va a ayudar a que muchos departamentos se vendan mejor y se aprecen mejor y se usen mejor. Regresamos con Promoviendo. ¿Qué te pareció la tecnología que maneja Beatriz? Interesante, ¿no? Claro, te ahorra espacio, pero de una manera espectacular en tu pequeño departamento. Bueno, pues, ahí tienes una posibilidad interesantísima. Y muchos otros, piensen en esto, se necesitan muebles ahorradores de espacio, se necesitan muebles funcionales, se necesitan muebles que faciliten la vida en los departamentos pequeños que hoy día cada vez más tenemos en el Perú. Por lo tanto, nos pareció una idea genial y una idea que tú también puedes meditar al respecto. ¿De acuerdo? Bien. Cambiando de tema. Unos chicos creativos. Unos chicos muy creativos. Y cuando encontramos chicos creativos, nosotros les damos todo el apoyo. Miren lo que han hecho estos muchachos, estas chicas, con un delicioso Cuy peruano. Vamos a ver. Melisa Rodríguez y su equipo de asocias, se les ocurrió un producto que nos parece interesantísimo. Es una presentación nueva y diferente del Cuy. Cuéntanos, Melisa, ¿cómo fue? Bueno, esta experiencia fue una idea de negocio que salió por el curso y quisimos llevarlo a cabo a la fabricación de este producto. Nosotros teníamos la idea, pero nos faltaban los recursos. Entonces, buscamos asesores de agroindustriales, químicos, economistas también, que nos apoyaron en Chimbote. Entonces, viajamos allá, comprando el producto, un producto de calidad, por supuesto, y buscando la salsa óptima para este producto. O sea, que es un Cuy ya preparado. Exacto. Es un, en el proceso... ¿Pre-cocinado? Es pre-cocinado durante el proceso y la salsa también es pre-cocida. Y viene enlatado. Exacto. Es más práctico, porque hay personas que quizás van a comer y estar yendo, entonces nosotros quisimos llevarlo más a lo práctico, que puedas abrir una lata. O sea, es un atún de Cuy. Por así decirlo, mal dicho, pero por así decirlo que sí. Práctico, eficiente. Abres tu lata y lo calientas, lo doras. Lo puedes llevar a freírlo o lo puedes llevar a la parrilla, como en este caso, o lo puedes llevar como un adobado, porque como tiene salsa, esta salsa está pre-cocida y no hace daño, la puedes consumirla. ¿Ustedes están buscando algún inversionista que los ayude a llevar adelante su empresa? Exacto. Nuestro punto, nuestra finalidad es llegar a un inversionista que pueda invertir en este trabajo que fue, como le digo, una idea que no pensamos que lo íbamos a llevar a la práctica. Cualquier persona interesada, en este momento en pantalla está saliendo el teléfono de ellas y se pueden contactar directamente. La idea es buena y el producto muy rico. Felicitaciones, chicas. Gracias. Seguimos con el programa. ¿Qué les pareció? Yo por hacerles broma les dije atún de Cuy, ¿no? Pero bueno, es Cuy enlatado. Claro, un Cuy listo para comer. Lo único que tienes que hacer es odorarlo un poquito más, calentarlo. Viene ya con una salsa especial hecha por ellas, diseñada por ellas, preparada por ellas, probada por ellas. La han testeado con consumidores en un núcleo especial y el Cuy está listito para ser comido. Lo puedes poner en la parrilla, como se ve en el reportaje. Idea interesante, idea interesantísima. ¿También para quién? Para peruanos que están fuera, por ejemplo. Que adoran el Cuy, que extrañan el Cuy y que en otras partes del mundo no se consigue. De ninguna manera, Cuy y menos, con estas características. ¿De acuerdo? Entonces es un producto pensado para el mercado. ¿Alguien se cayó? Ya. No ha pasado nada. Hay alguien ahí que de alguna manera puede hacer negocio. ¿Quieren contactarse con ellos? Ahí está el teléfono. O nuevamente, con promoviendo.tv, nosotros les damos toda la información de cómo contactarse con estos chicos. ¿Correcto? Bien, ahora sí, un cortecito. No se vayan, estamos regresando.